No podía, hay una noche tormentosa, quise dormir y no podía. Soñé que estaba con otro, ya hasta no un día y los dedos me he vuelto el lobo. No podía, no podía, no podía. No podía, no podía, no podía. No podía, no podía, no podía. Dicen que vive temblando, tan solamente es pensar que el dinero cayó guardando y otro se lo va a matar. ¡Gracias! 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 Soñando con ser un rey, los reyes tienen el mando y el pueblo vive sin reír. ¿Para qué quiero yo reinar? ¡Gracias! 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 Loco estuve por tu amor, si antes tú no me querías, ahora no te quiero yo, la vuelta que no había. ¡Gracias! 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 Ponque, ¡022,000,000 euros! ¡Gracias! De verdad, el amigo de verdad, debe de ser noble y sencillo, hay quien presume el celo, y su lengua un cuchillo, y que enterra sin tu velo.